Hey, Raúl Fernández Dávila por aquí de Más Allá de tu Guitarra. Este es nuestro segundo capítulo del podcast y os prometo que pronto tendremos cuña de entrada y de salida. Pero quería contarles que ahora por fiestas me llegó un regalo que era la temporada o primera temporada del show de los Muppets en versión en inglés porque parece que no había versión con subtítulos en español. El show de los Muppets es un show de los años 70, principios de los 80 con la rana Gustavo, que en Latinoamérica se llama la rana René, el oso Figaredo, que es Fuzzy Bird, ¿verdad? Aquí le conocen como los teleñecos en España. Lo que me pasó fue muy interesante porque recordé muchas cosas de cuando veía el show de los Muppets y esperábamos cada capítulo cada semana porque daban uno a la semana y nos tirábamos en la alfombra con mi padre y mi hermano a ver el show de los Muppets que siempre me encantó y me trajo tan buenos recuerdos. Y ahora que estamos prácticamente en la era de la información y que todo se puede conseguir con un clic en el móvil, pues hay muchas formas de hacerlo y dónde encontrarlo. Pero si lo buscas, lo encontrarás. La cosa es que en este show me pasó algo muy raro porque estaba viendo los capítulos y riéndome introduciendo en realidad este show a mis hijos que les ha encantado. Y no sé por qué tuve el impulso muy grande de ver qué había pasado con los artistas que invitaban a este show. Y cada vez que veía un capítulo, buscaba el nombre del artista, algunos de ellos los conocía y otros no, para saber qué había pasado de sus vidas. Y me di grandes sorpresas. Unos me dieron un poquito de pena porque ya habían fallecido y otros seguían en activo. Uno de ellos, por ejemplo, era Ben Birin, que era una persona que yo recordaba de esos años de los 80, que era un gran bailarín, también actor, cantante, todo, ¿no? Artistas muy completos. Y cuando entré a Wikipedia y lo encontré, tenía 73 años, sigue en activo y me impresionó mucho. Entonces me di cuenta que la vida había pasado. Era alucinante lo que había pasado en toda una vida. Y ya prácticamente llegaba a su fin, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando mi padre aún vivía, él me decía que quería aprender a usar un ordenador, una computadora. Y que quería aprender mejor inglés y cosas así. Al final, él falleció en el año 2004 y muchas de estas cosas no las hizo. Aunque estuve con él en el último momento de su vida, en los últimos tres días, que pude ir a verle a Perú, él siempre me dijo que lo que siempre le pasaba por la cabeza era que lamentaba no haber estado con nosotros más tiempo, porque se enfocó mucho en su carrera y él quería haber estado más tiempo con nosotros. Yo le agradecí a mi padre el tiempo que estuvo con nosotros dentro de su capacidad y su forma de ser y lo que había sufrido en la vida. Fue el mejor padre que Dios y la vida me ha podido regalar. Se lo dije directamente en su lecho de muerte y que le amaba con todo mi corazón. Porque hubo un tiempo en el cual tuve una mala relación con él porque incumplió promesas conmigo. Pero luego llegó el perdón y el perdón, cuando uno toma esa decisión del perdón, pues se reconstruyen las relaciones. Y nosotros terminamos siendo muy buenos amigos y la verdad es que estuve encantadísimo estar con él en los últimos diez años de su vida, prácticamente viviendo esta relación tan bonita, ¿no?, de padre-hijo. ¿Por qué cuento esto? Porque se juntan muchos elementos que es el tiempo que pasa en la vida y lo que uno hace cada día que vive, ¿verdad? Uno tiene muchos sueños, uno tiene muchas inquietudes, tiene muchos retos, la vida es muy dura, hay que sobrevivir, pero no hay que darse por vencidos. Es decir, hay que pensar en las cosas que nosotros queremos realizar, dar prioridades, entender cómo funciona el cerebro, entender el contexto en el que estamos. Y si no logramos tener las piezas, hay que acostumbrarnos a pedir ayuda. Es decir, aquí juega un papel muy importante que es un poquito de humildad, ¿no? Yo tengo un ego muy grande, pero como dice Gary Vaynerchuk, creo que también tengo una humildad muy grande. No es porque sea yo un santo o cualquier cosa así, ¿no? Sino me refiero a que todos lo tenemos y hay que saber tirar de los dos lados, ¿vale?, para tener un balance. Entonces, si tú no quieres pedir ayuda, es muy complicado que puedas sacar un proyecto adelante si siempre has estado usando un sistema que te da siempre el mismo resultado y estás como en una rueda de hámster, ¿verdad? Entonces, yo creo que uno de los detalles más importantes para poder realizar nuestros objetivos en la vida y poder conseguirlos y que no se nos pase el tiempo como pasa sin poder realizarlos es tener claro de que los sueños se cumplen de una única manera y es pasando la acción. Es decir, tomando acciones concretas con agenda en mano y si tú no ves claro el objetivo y cómo realizarlo, tienes que pedir ayuda. Es decir, estamos en una era en que tenemos toda la mano a través de la información, de la era de la información con el móvil en la mano, podemos buscar la información que necesitamos para montar un proyecto, para realizar nuestros sueños, ¿qué estás pensando? No solo tocar la guitarra, por ejemplo, en mi caso me toca asesorar a personas casi todos los días que no saben cómo encontrar el momento para tocar guitarra. Es más, no es solo eso, porque hay personas que les sobre el tiempo, lo que pasa es que ahora estamos en una era de tanta información que el problema ahora no es la información, sino cómo gestionarla y no sabemos cómo gestionarla, porque para ello necesitamos, si no lo tenemos claro nosotros, pedir ayuda para lo que nosotros queramos emprender y que alguien con otra visión, que no es la visión nuestra o un equipo de personas, nos pueda aportar una idea de cómo realizar esa idea que tenemos o ese proyecto, ¿verdad? Así que yo a través de este nuevo capítulo del podcast, solo te quiero decir que la vida se pasa volando y que en base a esas prioridades que tú tengas, tus sueños pueden ser realizables, pero con agenda en mano, planificando y pidiendo ayuda. Son elementos importantes. Si tú puedes hacerlo solo y necesitas otro tipo de ayuda, ¿vale? Técnica, emocional, otros factores, ¿verdad? También puedes pedir ayuda para esos complementos. Yo estoy muy contento en esta fase en la que estoy viviendo porque me estoy rodeando de un equipo de personas que está trabajando conmigo que son encantadoras porque las he encontrado, las he buscado, hay una confianza grande y yo ahora como líder de los proyectos que estoy haciendo tengo una responsabilidad muy grande y ahora es un bonito momento porque asumo la responsabilidad de esas personas también y las voy a cuidar con todas mis fuerzas y vamos a hacer grandes cosas porque es un momento muy importante este año 2020 que viene para los proyectos que estamos haciendo y los proyectos que estamos emprendiendo. Así que a por tus sueños, la vida se va rápido, con agenda en mano, pidiendo ayuda, un help a veces siempre hace bien y estamos en la era de la información, señores. Así que tenemos todo a nuestra disposición para sacar las cosas adelante. Si tú piensas que no tienes dinero, el dinero se puede conseguir, ¿vale? Y tú dirás, no, sí. Si hay crisis, el otro día hay un asesorado que entró a uno de mis proyectos a Guitare Inveders Academy y me decía, es que mi país está en crisis y no sé qué. Y yo le digo, mira, hay como 10 o 20 o 50 o yo qué sé cuántas personas de tu país con la crisis y que no son ricos ni de lejos, que están en la mejor escuela de música, una de las mejores del mundo que es Berklee College of Music. ¿Y cómo han llegado ahí? Bueno, eso es simplemente porque la disposición mental de esa persona es completamente diferente a la tuya o a la de otras personas, es decir, son personas que no pueden respirar si no tienen música y dicen, lo doy todo, como sea. Si no tengo dinero, no sé cómo lo voy a conseguir, pero lo planifico, trabajo, hago lo que sea por llegar ahí y están ahí y lo están consiguiendo y están viviendo con cinco personas en un departamento, de repente trabajan en una hamburguesería, hacen todo lo posible y una carrera que puede costar miles y miles de dólares durante tres o cuatro años y cuando lo logran han recorrido un camino sacrificado, pero son personas que se realizan, son personas que realizan sus sueños con agenda en mano. Pero no quiere decir que tú tengas que hacer esto. Lo pongo como un ejemplo extremo para que veas que como yo te decía o había comentado creo en el primer capítulo, si tú le dices a tu cerebro, no puedo, simplemente se bloqueará. Si tú le dices a tu cerebro, bueno, no puedo ahora, pero ¿cómo podría realizarlo? Si solamente abres una puerta, yo te aseguro que el cerebro empieza a trabajar. Si le das la posibilidad al cerebro de decir, mira, yo no veo cómo se pueda realizar, pero es posible que sí, es decir, veamos cómo, a ver, y tu cerebro inmediatamente va a empezar a trabajar. Pero si tú le dices, no se puede, imposible, el cerebro se planta ahí y no hace nada. Así que pon tu cerebro también a trabajar dándole la oportunidad y dándote una oportunidad a ti mismo, aunque parezca que absolutamente es irrealizable algo que puede ser que no sea así, porque necesitas otras visiones de otras personas, o simplemente un equipo, o simplemente ponerte a buscar y dejarlo a tu cerebro trabajar, ¿verdad? Pues nada, son palabras para animaros y yo, es mi intención de verdad, poderos aportar todo el valor que pueda por aquí y poquito a poco iremos hablando de muchos temas interesantes de la música y de muchas otras cosas que creo que desde la vida que he tenido puedo aportaros un poquitito en vuestro día a día para tal vez ser un poquito más felices progresando en algo, ¿vale? Eso es lo más importante. Así que a por todas y espero que estas fiestas sean geniales y que el 2020 sea el año en el cual tú, exactamente tú, vas a poder cumplir algún proyecto que siempre estaba por ahí atorado. Mira cómo. Rómpete buscando en internet, busca ayuda, ¿vale? Pero estoy seguro que sí lo podrás hacer. Venga, un abrazo. Esto ha sido Más Allá de la Guitarra.